La construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales es la salida que trabaja el Gobierno departamental con otras entidades y la Alcaldía de Jamundí con el fin de que sea levantada la suspensión de licencias de construcción en ese municipio por parte del Juzgado II Administrativo de Oralidad de Cali ante una acción popular promovida por la Procuraduría Ambiental que consideró que faltan condiciones en servicios públicos de acueducto y alcantarillado. Al hacer el anuncio ante el Gremio de la Construcción, el Gobierno asegura que se trabaja en un plan conjunto de vigencias futuras y en un cronograma de inversiones con la Alcaldía de Jamundí, Acuavalle y la CBC, que tiene definidos recursos por 14.000 millones de pesos para la PETAR. La medida tomada desde finales del año anterior, según Camacol, afecta la generación de 45.000 empleos entre directos e indirectos y la construcción de 7.000 viviendas entre las de Preventi y Proyectadas. El Valle del Cauca está entre los primeros departamentos del país en apoyar los planes habitacionales y en el que el Gobierno Nacional tiene en marcha 75 proyectos, 5.661 viviendas y la posibilidad de acceder a 18.000 subsidios.